Parece que ha ralentizado su trabajo. Vámonos con los últimos datos, Andrea. Sí, vamos con los últimos datos porque hasta ahora sigue sin haber noticias del pequeño de dos años. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para cavar ese túnel vertical. Este túnel que ven aquí de 71 metros quede con Yulen, pero los trabajos son extremadamente complicados. Estas son algunas de las últimas imágenes que han llegado de Totalán. Las perforadoras continúan cavando cientos de metros buscando cualquier pista del pequeño. Dentro del túnel, el georradar ha encontrado una oquedad, una abertura de 15 metros bajo el tapón de tierra, donde se supone que está el pequeño. Además de todo esto, la orografía está dificultando muchísimo los trabajos. Lo está ralentizando, pero los expertos se han podido comprobar cómo es este agujero que tienen aquí, el agujero por el que cayó el niño. Estas son las imágenes por este pozo de 100 metros se precipitó Yulen. Su diámetro, lo está viendo, es muy pequeño, apenas llega a los 25 centímetros. Los padres siguen en los alrededores esperando cualquier pista de su hijo. Mi mujer está rota. Bueno, os digo lo que he dicho desde el primer momento, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo. Ha despertado una ola de solidaridad fuera y dentro de Totalán, porque empresas de todo el país se han ofrecido para el rescate. Les vamos a mostrar más imágenes a esto, además hay que sumar el trabajo de esos mineros asturianos, son los mismos que colaboraron en el rescate de los mineros chilenos. A ellos les toca la parte más complicada del rescate, la de picar a mano una galería de 4 metros para llegar hasta Yulen. Trabajan, insisto, a contrarreloj más de 300 efectivos en turnos de 8 horas, siguen ahora mismo en la zona. Por cierto, la Guardia Civil ha tomado ya declaración al hombre que abrió ese agujero. Él dice que selló el orificio con una piedra, pero veremos a ver qué dice la investigación.